gente bonita saluditos buenos días a ver déjenme compartir el en vivo este no viste ni siquiera que iba a ser en vivo así que es de sorpresa estoy aquí en casa de mi mamá ahí está mi mamá estamos desayunando y déjenme compartir el en vivo acá porque les digo que no compartí nada y no más dije bueno voy a hacerles en vivo el día de hoy porque voy a andar ocupada con mato él y haciendo unas unos pendientes aquí entonces éste entonces les hago un en vivo y ya porque pues si gente bonita ahorita no no les puedo hacer muchos blogs porque ya les conté la vez pasada bueno en el en el blog anterior de la situación que estoy teniendo aquí con mi situación de inmigración pero éste pues se han dado ocupada en ese asunto y pues la verdad no les he podido grabar muchos blogs entonces puede ser donde quedó a mí mi canal ya no lo encuentro hola adriana hola octavio saluditos hola maría socorro hola clara saluditos buen día hoy estoy compartiendo pero ya sé que tienen muchas preguntas dice que hay muchas especulaciones y rumores por ahí este no les puedo contar ya les dije con mucho detalle en algunos aspectos pero si si hay algunas dudas que les pueda resolver ahorita pues los se los resuelvo hola beatriz hola lin saluditos hola pili cómo estás hola marta rosmery cómo están muy buen día muy buen día a todos como les digo que estoy en casita de mi mamá este hola priscila cómo estás hola emma muchas gracias emma si no es algo fácil para mí este la situación que estoy pasando ahorita entre otras cosas estoy tranquila me ven tranquila porque yo estoy en constante terapia estoy constante psicólogo estoy en constante todo entonces este no no me van a ver pues llorando ni rompiéndome porque pues para mí estas etapas ya ya las dejé atrás ahorita lo que yo estoy trabajando es en mi fortaleza emocional mi fortaleza personal y pues también este y ver qué onda o sea ver qué onda al in no estás bien estás bien de salud sí sí estoy gracias a dios y estoy bien de salud este este también así que todo bien gracias a dios ven mau hay claro que sí deis y pues tendría que renovar mi visa hola marta cómo estás hola rocío saluditos y libia hola vea saluditos sí primera vez aquí en vivo hola natilia muy buen día no y mis saluditos hay gente cuenta que les puedo decir estoy este hay no sé es que muchas emociones y muchas cosas que me han pasado últimamente no sé cómo que de repente se me juntan muchas cosas y pues si mi vida siempre ha sido así creo que el único lugar donde estado más tranquilas en cashmere pero yo una vez que me muevo de cashmere me pasan cosas así que no sé por qué yo creo que cashmere es mi lugar en el mundo y si me salgo de ahí como que todo se me explota así hola lidia hola liliblo cómo estás saludos de argentina hola eva saludos a todos bueno pues les digo que aquí estoy oye momo se había quedado con una tía tuya mau se había quedado con mi abuelita la mamá de mi papá pero luego ya mi abuelita no pudo y se lo trajo mi mamá se vino para acá y mi mamá lo iba a dar en adopción pero mi mamá se terminó quedando a mau entonces mau es el dueño de esta casa mau es el dueño de la casa hola rocío cómo estás si natilia yo estoy pues de esos no sé yo creo que me ven muy tranquila y piensan lo peor de mí porque eso es lo que pasa no que me ven tranquila y piensan lo peor de mí piensan que estoy yo este pues muy tranquila no pero realmente es porque como les digo estoy en constante apoyo y aparte aquí tengo mi red de apoyo mi red de amor pues tengo mi mamá mi papá mis hermanos mis tías mis abuelas o sea realmente aquí sí soy muy bendecida sí soy muy bendecida como les digo aquí no te dejan caerte o sea aquí aquí mi papá mi mamá y mis tías y todos no me dejan caer apenas me ven algo triste o algo así vámonos acá vamos a hacer esto el otro no me dejan ni siquiera trabajar estar ocupado la mejor terapia para la depresión ándale hola socorro oye nos tienes en asco ya sé rocío ya sé nana todo bien con tu familia y tu esposo y yo sí y yo sí hola ya aquí hola socorro dice nana si una persona que comienza con la extra como está hablando mucho de ti al menos que nos diga será lo mejor para así que no tenga que hablar es que miren lo que pasa es que hay cosas que yo no puedo hablar aunque yo quisiera de hecho quisiera hablar las quisiera decirles quisiera contarles absolutamente todo pero realmente no puedo no puedo contarles nada o sea no puedo contarles nada por unos aspectos legales entonces no puedo decir absolutamente nada o sea yo lo que diga en redes sociales pues no o sea no puedo mis niños están muy bien rocio gracias mis niños están bien mi niña está bien y va está bien está bien hablo con ellos todos los días este pues ellos saben la situación saben lo que está pasando exactamente todo mis niños son niños que yo bueno los eduqué para hacer emocionalmente como les explico o sea mis hijos mis hijos entienden muy bien la situación son niños muy inteligentes este así es lidia miren yo por eso les digo que yo estando acá en méxico bueno yo les voy a decir un poquito nada más ok hay cosas o hay situaciones o decisiones que uno quiere tomar y a veces no es posible tomarlas a veces no es posible tomar esas decisiones porque está dentro de un círculo que no deja ver más allá entonces yo estando acá en méxico mi familia me ayuda a tomar ciertas decisiones para mi futuro y el de mi familia si esto porque pues porque yo puedo ver las cosas un poco más claras de acá si es verdad que ahorita estoy separada de mi familia eso no es una mentira si estoy separada de ellos pero primeramente dios nos vamos a reunir pronto yo necesito como les digo sea porque me dicen ah no pues muy tranquila tú haciendo tus cosas de compras en otros blogs este tú sigues con tu vida en méxico pues si gente bonita que quieren que yo haga que yo me siente a llorar en un sillón y que ella pierda mi vida y que pierda mis días ahí pues no gente porque miren para todo lo que se tiene que hacer en la vida se necesita trabajar yo no puedo decir a saben que no va a trabajar no dar ese lujo porque el día de mañana si mis hijos se tienen que venir a méxico yo necesito tener la solvencia para que precisamente mis hijos se puedan venir a méxico yo no voy a estar a mí a mí mis hijos no me los van a mandar gratis de allá o sea yo tengo que seguir trabajando tengo que seguir haciendo mis blogs tengo que seguir haciendo pues lo que hago que son mis blogs ustedes saben que yo no estudié yo no estoy en la universidad ni nada como para decir ah bueno pues dejo los blogs y me dedico a otra carrera o sea realmente vivo de los blogs o sea yo si vivo de los de los videos de youtube entonces ahorita yo necesito seguir trabajando necesito seguir este creando contenido que es lo que me dedico para obviamente ahorrar y el día de mañana si yo no puedo ir a india que mis hijos puedan venir no puedo como les digo hacerles muy específica mi situación por muchas cosas o sea no solamente por mi cuestión migratoria obviamente ya muchas especulaciones hay por ahí ya les digo que no puedo hablar al respecto no puedo hablar al respecto algunas personas ya saben por qué este como les digo es un proceso que me ha llevado dos años no es algo de ahorita y si en méxico pues me apoyo yo de mi familia y para mí es muy importante y todo se lleva a tiempo todas las decisiones todas las cosas que uno quiere hacer en la vida llevan tiempo no es inmediato y pues a veces uno tiene que ser paciente y pues como me dicen ahorita mi papá hija tienes que estar fuerte fortalecerte y aquí tienes todo para hacerlo así que pues échale ganas digo si estuve así fuerte en india cuando yo estaba sola sin mi familia y aún así salí adelante gracias a dios ahora imagínense acá entonces pues bueno yo le voy a echar todas las ganas gente bonita claro que extraño a mis niños se me hace a veces tan tonto la gente que dice que yo no amo a mis hijos o sea de verdad no sé o sea no sé si lo hacen por molestar o realmente no sé ellos vivieron en un hogar donde no los amaron de niños piensan que todas las madres no aman a sus hijos yo amo a mis hijos con todo mi corazón tanto los amo que yo quiero lo mejor para ellos y si lo mejor para ellos no es lo mejor para mí a veces pues así es gente bonita o sea es mucho más allá es mucho más allá me preguntan por mis gatos bueno los gatos ok la decisión les voy a explicar un poquito de lo de deli ok yo no tenía idea alguna de que se iban a ir para deli yo nomás les digo eso ok yo no sabía que ellos iban a ir para deli es un plan que feroz tomó fue una decisión que él tuvo yo no sabía que ellos iban a ir para allá obviamente yo me fui de cashmere pensando que yo voy a regresar tenía mi fecha de regreso si tenía mis cuestiones migratorias que igual dije bueno pues la resuelvo llegando acá pero acuérdense que a mí se me demoró el pasaporte si no pude renovar mi pasaporte yo tenía que renovar mi pasaporte primero porque por lo del pasaporte fue que se me complicó mi sistema mi situación migratoria porque ya se me iba a vencer y yo hagan de cuenta que bueno es que no les puedo explicar tampoco muy bien de esa cosa pero pero bueno es que me preguntan cada cosa y yo les digo que les juro que si les quiero contestar y a lo mejor si les contestara y les platicara y fuera 100% honesta y sincera con ustedes entenderían más pero pues no puedo osea me va a tocar ser la comidilla del barrio y me va a tocar ser la mala mamá y me va a tocar ser la mala persona y la villana del cuento pero precisamente porque no puedo decir nada a lo mejor si lo hablara me entendieran más pero realmente ahorita no lo puedo hablar cuando tenga mis hijos pues cuando mis hijos estén conmigo entonces lo hablo pero mis hijos no están conmigo entonces me va a tocar soportar me va a tocar ser la comidilla me va a tocar ser la mala del cuento pero pues esto lo estoy haciendo por mis hijos la verdad ahorita no me voy a victimizar ni nada porque precisamente tengo metas mayores entonces pues bueno así es la cosa bueno como les digo la decisión de deli no fue mía no se me tomó en cuenta para que fueran a deli no sabía yo absolutamente nada nada más me avisaron así fue lo que pasó ya me avisaron cuando ya prácticamente se estaban yendo a deli entonces sí osea me preguntan que es de tus gatos que es de todo pues imagínense imagínense yo como me siento ustedes saben lo mucho que yo amo a mis hijos lo que amo a mis gatos lo que me costó tener mi hogar lo que me costó todo este mis gatitas pues las sushi mushi se quedaron a cuidados de una señora la señora que nos ayuda en la limpieza en la casa ella las está cuidando ahí se está quedando con ellas a Gucci si se la llevaron a deli y se están quedando actualmente en la casa de mi cuñado ahí donde están que va a pasar con los estudios de los chicos lo que pasa Mel es es como les digo osea son decisiones que yo no tomé si hay decisiones que yo no tomé las tomó las decidió las tomó el papá de mis hijos y yo no las tomé no estoy allá entonces no puedo yo absolutamente hacer nada osea y no me voy a poner a pelear ni voy a ponerme a discutir cosas porque realmente yo ya pasé esa etapa osea yo ya estoy cansada de todo eso yo lo que quiero es lo mejor para mi familia lo único que yo quiero este mmm es un proceso si es un proceso si yo les puedo hablar de poquito no voy a hablar a detalles es más ni siquiera me gustaría hablar a detalles de muchas cosas porque pues realmente pues no se trata de eso estás enojada con feroz pues no es que ni siquiera es enojo no es enojo de si miren que más me gustaría decirles que todo está bien en mi matrimonio pero la realidad es que no hemos tenido muchos problemas yo creo que este último año problemas que pues miren cuando las personas se separan no es por los problemas si es porque no se resuelven esos problemas entonces ya es un año para acá que esos problemas no se han resuelto realmente si estoy en una situación ahorita era un poco difícil con mi esposo no les voy a decir que no es lo único que les puedo decir pero pues ahorita son decisiones de vida yo tengo que organizar mis cosas acá tengo que organizar mi estatus legal acá de inmigración eso sí es verdad eso no es una mentira eso sí es verdad yo aunque he tenido problemas y todo yo siempre estaba ahí con mis hijos siempre estaba echándole ganas muchos muchos años no estoy casada desde hace un año dos años tengo 12 años casada muchos años viviendo en la india sola prácticamente sin mi familia ni nada precisamente porque quiero lo mejor para ellos echándole ganas y trabajando pero muchas veces también decimos hasta aquí o sea yo llegué a méxico y en méxico me han dado tanto amor me han dado tanto cariño me han apoyado tanto que yo ya la verdad no estoy dispuesta a conformarme con menos no sé si me entienden o sea realmente uno se da cuenta y uno dice no uno merece que lo quieran uno merece que lo aprecien uno merece que lo valoren que lo chiquien no y yo realmente allá a veces pues no no tenía nadie que me papachara que me dijera cosas bonitas que me apoyara sí entonces estaba solamente en un círculo ahorita pues me salía ese círculo y veo las cosas un poco más claras respecto a otros asuntos yo ya les digo o sea hay situaciones gente bonita que me gustaría decirles bueno todo bien ahí pero pues realmente tampoco les quiero mentir quiero ser sincera no puedo ser 100% sincera porque ser 100% sincera sería decirles absolutamente todo si hay situaciones que tengo que solucionar con respecto a mi matrimonio eso no se los voy a mentir que tengo mi situación legal también acá de migración es otra cosa y yo pues la verdad digo no sé cuánto me voy a llevar o sea puede llevar un mes la situación legal puede llevar menos que eso no lo sé realmente es algo que yo no decido o sea me tienen que dar ese documento para yo poder regresar este necesito ese documento para regresar tuve que pues bueno yo tenía mi vuelo tuve que cambiarlo tuve que modificarlo tengo el boleto abierto o sea que en cuanto a mí me resuelvan mi situación de migración pues yo regreso pero no sé cuánto pueda llevar así como puede llevar un mes puede llevar dos meses o puede llevar más no lo sé yo pude simplemente no decirles nada yo pude simplemente no decirles nada y seguir mi vida normal pero pues ya sé que después de un tiempo me van a empezar a preguntar oye nana porque sigues en méxico cuando te regresas cuando te regresas y yo no puedo ser 100% honesta ahorita con ese asunto si no puedo no lo puedo me gustaría pero no lo puedo discúlpenme de verdad este por no poderles dar una explicación clara en algún momento se las daré pero por el momento es lo único que les puedo compartir estoy tranquila si estoy tranquila no porque no extrañe a mis hijos o porque no los ame pero porque como les digo tengo una red de apoyo que estoy en constante ayuda o sea psicológica de todo tipo de ayuda entonces eso me está fortaleciendo y como les digo hay varias cosas que yo voy a empezar a ver acá en méxico también porque no sé el día de mañana tal vez pues si pensemos venirnos a méxico o sea pero ya no de estar jugando a estar allá o estar acá porque la verdad es muy fácil es muy difícil estarse moviendo de país en país o sea a mí obviamente todo toda mi vida se pausó allá para mí si me quedé en shock con lo de él y no les voy a decir que no porque pues quería mis gatitos y todo y pues me preocupan pero pues son son situaciones que yo desde acá no puedo controlar o sea tengo que aprender a soltar también y decir bueno puedo hacer esto y esto no lo puedo hacer y lo que yo pueda hacer pues hacerlo o sea a mí lo que me queda hacer es seguir trabajando gente bonita seguir produciendo seguir teniendo los recursos que necesite para lo que necesite cuando se me presenten los momentos y pues la verdad también ver acá opciones ¿no? del día de mañana si mi familia pues se viene para México pues ¿qué hay para acá? para ellos o sea no nada más decir ah bueno vénganse ya no hay nada ¿no? este no es tan fácil no es tan fácil sí Marinita sí 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 gracias gracias Elida sí sí Rocío lo más importante es eso pero hay que ser hay que ser pacientes es paciencia las cosas llevan tiempo en resolverse me gustaría que todo fuera un proceso acelerado y que pudiéramos pasar al siguiente capítulo ya mañana ojalá fuera como una serie que le puedes adelantar a ver el final pero realmente pues es la vida real y en la vida real pasan cosas así ojalá se solucionen como les digo se puede llegar a solucionar también situaciones no les voy a decir que no pero pues todo lleva un tiempo lleva también este pero son procesos son procesos y yo estoy viviendo un proceso de sanación pero desde yo creo que desde mi infancia o sea desde mi infancia y todo lo que he vivido decisiones que he tomado porque las he tomado y todo ese proceso pues lleva un tiempo no es inmediato Eva Murillo hola hola porque la gente piensa que todo es fácil te deseo lo mejor saludos y bendiciones no lo sé la vida no es fácil para nada la vida no es fácil para nada pero uno sí decide cómo manejar las situaciones pero como yo les digo o sea no es nada más como decidir manejar una situación de una forma o sea es también la ayuda que tomas y decir sabes que necesito ayuda y tomar la ayuda porque de eso depende mucho de eso depende mucho yo no quiero que mis hijos me ven llorando en los blogs discúlpenme pero no yo no quiero que mis hijos me ven llorando en los videos ellos ven mis videos hablo con ellos todos los días saben lo que estoy haciendo este yo no quiero a mis hijos me vean vean a una mamá deprimida una mamá triste acá porque no es la impresión que les quiero dar ni mía ni de mi país no quiero que ellos piensen ah miren mamá está en México y está llorando mamá está triste quiero que mis hijos vean que acá efectivamente hay familia hay cosas entonces yo también tengo que ser responsable en lo que comparto precisamente porque mis hijos ven mis videos y mis hijos están al tanto y yo no voy a ponerles este yo no les voy a agregar carga a mis hijos o sea quiero que ellos me vean bien que me vean feliz que me vean trabajando que les pueda mostrar miren mis niños aquí está el terreno podemos construir una casita mira los parques sí o sea tengo también que mostrarles a mis hijos eso dice Sani hola nana pero es lo posible por traerlos pues eso es lo que estoy haciendo Sani es lo que estoy haciendo haciendo lo posible pero yo no o sea como les explico yo lo que sea que yo haga no va a pasar de una forma forzada ni atrabancada ya una vez en mi vida tomé una decisión así que fue cuando me fui de México me casé fue una decisión atrabancada en el momento y así y pues la verdad en ese momento pues sí o sea fue mi vida y ya o sea me responsabilizo por mi vida y por mis cosas por mis errores pero ahorita ya no soy yo o sea ya la verdad es que son mis son mis tres hijos tengo que pensar en ellos no puedo simplemente tomar una decisión así sí porque a pesar de que a lo mejor puedo tener algunos problemas con mi esposo ahorita en estos momentos matrimonio a lo mejor no está en los mejores momentos pero respeto a feroz con el papá de mis hijos y él es un buen padre es un buen hombre no voy a hacer una guerra con él ni para nada me van a ver hablando siquiera de él porque lo respeto y le tengo un amor y aparte es el papá de mis hijos mis hijos lo aman es un buen padre es un buen hombre y respectivamente de los problemas que él y yo podamos tener en estos momentos es muy aparte y primeramente Dios se va a solucionar pero pues y si no se soluciona pues también tengo que ver opciones ¿no? ¿por qué opciones? pues porque he llevado una vida este que prácticamente se le ha dedicado a mi familia y pues tampoco yo pretendo vivir de YouTube toda la vida o sea no es algo que yo busque ojalá es bueno que sea un ingreso como extra pero también quiero hacer otras cosas entonces también es lo que les digo nanita te traerías a México a tus hijos a feroz en tu suegra m amo que tu familia te apoye quisiera contar eso sí es que es muy importante también tener una familia que te apoye o sea para cualquier decisión sobre todo cuando la familia está involucrada la familia está obviamente al tanto de la situación hola Fabiola ¿cómo estás? primeramente Dios todo se va a solucionar ahorita como les digo me toca ser fuerte chin siempre me ha tocado ser la fuerte y ahorita pues la verdad me va a tocar ser la fuerte por mis hijos pero hacerla fuerte no es venir a llorar si venir a victimizarse y venir a chillar y venir a ser aquí a a despotricar todo a ver si me salgo con la mía ser fuerte precisamente es pensar en los demás y pues tengo que pensar primeramente en mis hijos ya después podré hablar de otros temas por el momento pues así es si Cecilia es que hay muchas cosas este que no no puedo contar no puedo contar pero pues la gente que me conoce y me ha visto saben que yo soy luchona y le echo ganas y soy entrona y hay muchas cosas que ustedes van a ir viendo acá en México tal vez les tocó les va a tocar ver una Nayeli diferente si no les voy a decir que no no es que yo haya cambiado no es eso lo que pasa es que ahorita estoy reencontrándome con una Nayeli de antes y una Nayeli de ahorita y estoy intentando crear una balanza entre ambas no puedo ser la nana que fui hace dos años eso olvidenlo no voy a poder ser esa persona porque no voy a poder ser esa persona pues porque esa persona la crearon y la mataron no más con eso les voy a decir nada más eso a esa persona la crearon y también esa persona la mataron entonces yo ahorita hace dos años ustedes lo saben ustedes han visto mis videos he comenzado un proceso de sanación de muchas cosas y ahorita estoy llegando en un punto en ese proceso de sanación que ya no es sanar o sea ya lo que tenía que sanar lo he ido sanando y he ido apoyándome ahorita estoy iniciando un proceso de reencontrarme conmigo misma que no es fácil pero sé que si yo estoy bien mis niños les va a beneficiar y van a estar ellos mucho mejor aunque sea lo mejor ahorita cuestión de paciencia y cuestión de tiempo y que me avienten calabazas y que me traigan por los suelos por las decisiones que a lo mejor estoy tomando pero que al fin de cuentas al fin y al cabo las opiniones bueno ahorita sí quité los comentarios no los quité por mí a mí realmente no no me afectan ya los comentarios los quité por mis hijos no quiero que mis hijos se metan a los videos y empiecen a ver ese tipo de comentarios o sea también hay que ser responsables porque la gente me dice ay nana es que tú abandonaste a tus hijos y cosas de esas que no saben lo que afecta o sea una cosa es que me critiquen a mí otra cosa es que empiecen a hablar de cosas que podría afectar precisamente el que yo me reúna con mis niños o sea no hagan cosas que me puedan afectar para unirme con mis niños si realmente les importa que yo esté con mis hijos lo único que les pido es que sean responsables en esos comentarios porque porque esos comentarios van a llegar a ellos y yo no quiero que ellos empiecen a ver esas cosas es lo único que yo les pido si tengo que quitar los comentarios de mi canal un tiempo para que mis hijos no vean eso ni se les ocurra ver eso lo voy a hacer no por mí a mí realmente no me importa o sea si la gente opina que soy mala mamá o que hice esto o el otro realmente eso no va a cambiar mi situación no va a cambiar mi realidad o sea ahorita mi realidad solamente la voy a cambiar yo mi esposo y lo que pase eso es nada más de ahí en más o sea Melina es que mira Mel no puedo platicar nada de eso no puedo platicar nada de eso disculpen no puedo no puedo hablar de nada de eso no puedo decirles muchas cosas me gustaría aclarar todo de una sola vez pero no puedo ni siquiera es drama no es este o sea no estoy haciendo ni siquiera un drama no sé si me expliquen no estoy haciendo eso ni me voy a victimizar ni nada por el estilo simplemente son decisiones que se toman y a veces tienen que tomar y me resultó que cuando yo estoy tomando esas decisiones pues prácticamente soy figura pública soy blogger y si yo no puedo regresar a India en un tiempo la gente si me va a empezar a preguntar que por qué no estoy en India si yo pudiera evitar hablar de este tema lo evitaría al 100% pero realmente no puedo hablar del tema así que me toca explicarles pero no les puedo dar todos los detalles gracias Mel muchas gracias sí bueno solamente quería pues hablarles de eso porque sé que los dejé muchos en ascuas este me disculpo por eso de verdad no es una situación fácil para nadie para nadie para nadie pero lo único que sí les puedo decir es que bueno mis gatitos están cuidados hay una persona que los está cuidando Gucci está con mis niños que eso me tranquiliza mis niños están bien están rodeados también de su familia no están solos yo creo que me preocuparía más el saber que ellos están allá en Kashmir con el frío del invierno y yo no estoy allá este así que estoy más tranquila aunque no fue decisión mía como les digo fue decisión de su papá irse a Delhi a mí no me dijeron oye vamos a irnos yo no sabía nomás me enteré este quién es la pájara Peggy alguien te vas a quitar el hijab porque tiene que ver qué tiene que ver mi hijab con la decisión Dios mío no pues el día que me lo quiera quitar si me lo quiero quitar pues me lo quito y ya o sea realmente no entiendo por qué tiene que ser tanto énfasis lo del hijab no tiene nada que ver el hijab con mi situación ahorita actual así es es lo que yo les digo o sea por eso es que no puedo ser 100% honesta no porque sea figura pública y tenga que explicar todo pues tenga que decir absolutamente todo no puedo decir más no puedo decir más de verdad me gustaría pero no puedo ahorita ahorita lo único que puedo hacer es echarle un chingo de ganas y eso me queda echarle muchas ganas ser fuerte mi papá quiere que haga cosas que me meta al gimnasio que me meta estudiar cualquier cosa ahorita que esté distraída que esté ocupada y pues ahorita mi hijas cuando yo no estoy con mi con mi esposo al que le tengo que hacer caso es a mi papá tengo que trabajar tengo que o sea tengo que yo estoy quedando con mi papá pues tengo que hacerle caso a mi papá y mi papá lo que él quiere que yo haga y que siga adelante y que siga trabajando y que siga siendo así mi papá no me va por ningún momento o ningún motivo si me ve tirada en la cama gente a mí me va a dejar mi papá tirada en la cama no te levanta a mí en India si me dejaron tirada en la cama muchas veces yo nomás se los voy a decir así muchas veces muchas veces nadie fue y me levantó de la cama yo me quedé deprimida días 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 deprimida y nadie llegaba y me levantaba pero acá yo no puedo quedarme en la cama porque mi papá viene hija a desayunar huevo y que café y que me vales mi papá no me deja mi mamá no me deja mis hermanos no me dejan toda mi familia es hiperactiva gente bonita toda mi familia es hiperactiva o sea mi familia no me deja caer mi familia es de que cual pinche depresión te levantas y te vas a hacer ejercicio o alguna otra cosa y no me dejan entonces aparte estoy todo el tiempo con mi psicóloga y todo el tiempo estoy así este no si ahorita lo que importa soy yo pero mi papá no me está diciendo absolutamente nada que me perjudique al contrario al contrario todo lo que mi papá me dice es para que sea mejor para que yo esté mejor son consejos de sabiduría la experiencia de la vida este hola lupita como estas este gaby como estas saluditos primeramente dios todo se va a resolver este dice que mi papá tiene razón pues si mi papá siempre tiene muchas razones mi mamá no te preocupes ocúpate no te preocupes ocúpate a ver hija vas a estar aquí ya más tiempo que vas a hacer este bueno pues si obviamente yo pues gracias a dios tengo mi familia como les digo no estoy sola no hay muchas mujeres que la tienen sola y aún así salen adelante la verdad mis respetos pero pues gracias a dios tengo una familia de que me apoya y me quiere mucho así que pues tengo que ahorita llenarme de ese amor y de ese apoyo si por favor si así me ayudan más si no me preguntan muchos detalles por favor que yo soy una persona que le encanta hablar y hablo de más por eso mejor no me preguntan ponte en clases de zumba eso ayuda pues no sé mi mamá extrañas mucho a méxico sí 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 fíjense que la miren la vez pasada que yo vine yo vine de una forma completamente diferente ustedes lo saben y lo vieron y están los blogs la verdad no es algo que ni siquiera les puedo contar porque ahí está pero esta vez que vine si fue en otro gracias merci en otro en otra con otro motivo sí y llegué con no manches es que la verdad ha sido cerrar muchos ciclos hablar con mis papás o sea reconectarme conmigo misma como les digo ahorita crean o no el simple hecho de yo estar en casa de mi papá estar en mi habitación y y reconectar conmigo misma me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho sí sí lilith pues solamente me faltan mis niños y mis gatos ustedes saben que mi felicidad es esa yo he sacrificado mucho créanme mucho por tener esa familia bonita pero a veces es difícil o sea no se puede cuando cuando no hay un apoyo sí un apoyo sí la vamos a poner qué traes tú el perro de mi mamá se me queda viendo hola jenny saluditos así es maría de lourdes todo está bien todo está muy bien exactamente fabiola correcto eso lo que es lo que dices tú es correcto como yo les digo yo sí estoy en un proceso de eso pero pues ambos padres tenemos que estar en ese mismo nivel de ese proceso de sanación no solamente una persona cuando una persona sana y la otra persona no sana es cuando hay más conflicto no entonces yo creo que también es un proceso ahorita pues ni modo o sea así pasa no qué dijiste estela pues si yo lo vi no no pues sí ah y luego me están echando alba bueno quiero aclarar una cosa que le están echando alba la culpa de que yo esté así y quiero decirles que eso no es verdad todas las decisiones que se están tomando ahorita son absolutamente son mías son mis decisiones no aquí ni alba me dijo nada es más ni mis papás me ayudan a tomar decisiones mis papás lo que hacen es me escuchan y me apoyan eso es lo que hacen mis papás oye hija tienes que hacer esto tienes que hacer el otro y ni mucho menos alba nadie o sea realmente las decisiones vienen de mí vienen de mí alba lo único que ha hecho es ser mi amiga escucharme estar ahí apoyándome eh ser una persona incondicional para mí la verdad es como una segunda mamá eso le decimos que es la segunda madre ven ahí está mi mamá hasta yo le digo es su segunda madre hasta mi mamá le dice que es como mi segunda mamá o sea realmente lo que alba siempre ha hecho y no solamente alba muchas personas es estar ahí conmigo es estar ahí conmigo esto de mis decisiones si es amor es puro amor la verdad así que no las decisiones que estoy tomando son mías y me responsabilizó por mis decisiones ni mis papás me están aconsejando ni nada mis papás me escuchan y si ellos ven que yo estoy mal en algo si me lo dicen oye hija aguanta pero gracias a dios hasta ahorita no me han dicho nada malo mis papás pero o sea lo que a lo que me refiero es que ahorita mis papás lo que están haciendo es porque precisamente ellos me conocen conocen la situación al cien por ciento y ellos conocen precisamente lo que estoy haciendo así es así es así que bueno este lo que yo les quiero decir son decisiones mías de mi vida son decisiones mías de la vida de feroz decisiones de él ya tendremos que ver conjuntamente lo que va a pasar con los niños ya sea cuando me regreso yo a india o si algo se complica pues que se vengan para acá no sé eso ya lo van a ver el tiempo lo dirán no les puedo decir ahorita nada que me gustaría que estuvieran mis hijos y todos acá me encantaría pues imagínense estuviera mega feliz estuviera súper feliz imagínense ya lo único que me falta son mis niños lo único que me falta son mis niños para para estar con ellos lo único que a mí me falta es eso para ser feliz mis niños no o sea no manchense si así me ven tranquila imagínense con mis tres hijos acá no pues yo y un feliz yo a mis niños los adoro los niños tienen que seguir estudiando preparándose y los michis también sí también mis michis también mis michis nada más que es un poco más complicada la situación con los gatos si llegáramos a decidirnos venir a méxico no les voy a decir que no eso eso créanme que también quieran o no me detenía mucho me detenía mucho porque pues son mis michis y yo realmente siempre vi mi vida ya o sea y a veces me llegaba a molestar que decía ay no y si algo llega a pasar como me llevo mis gatos ay no todo eso me complicaba o sea los niños pues sí o sea es una situación pues que se puede solucionar pero a veces es más complicado mover mascotas y así no o sea también es mover toda la vida absoluta es demasiado es demasiado pero bueno el tiempo lo dirá vamos a ir viendo cómo se van acumulando las cosas primeramente todo va a ir bien yo confío en dios confío en que dios me va a ir yendo donde tengo que estar que dios me va a ir poniendo situaciones que tengo que vivir que dios me va a ir enseñando lecciones que tengo que aprender y confío en él y si estoy aquí solamente es con permiso de dios ni menos ni más es con permiso de dios confío en él y eso es lo que me tiene también tranquila dice bueno hay muchas cosas que ni siquiera tengo que decirles se ven y se han visto así que no puedo no solo es el trámite para traer a tus michis sí pues tengo que ver eso alguien es que todo eso se lleva tiempo todo eso no solamente es tiempo o sea es dinero es dinero hay que tener una buena solvencia para una decisión como tal de venirse a otro país o sea yo uy no pues es que imagínense no es tan fácil no es tan fácil ahorita pues dios o sea yo estoy sola y pues estoy en mi cuarto tengo mi camita y todo estoy bien pero ya cuando mis hijos lleguen si se llegan a venir a México si nos venimos a México pues es también ofrecerles una casita su cuarto o sea tienen que tener algo si no mejor a lo mejor similar a lo que teníamos allá vamos a salir adelante voy a salir adelante voy a echarle todas las ganas eso se los prometo este si ven si hay días que no les hago blog bueno ya saben realmente no quiero mostrarme aquí con bajones emocionales para nada esos días que esté triste o que no sé empiezo a sentir como que me dio un bajón esos días me voy a ir a correr o hacer alguna actividad que me mantenga ocupada pero yo ya no me dejo bajar ya no me dejo caer gente bonita que te vaya bien y yo también ya me voy a retirar gente bonita porque voy a ir conmigo a hacer unos pendientes hoy me toca estar aquí con ella y bueno a lo mejor voy al centro de Guadalajara a hacer unas cositas también tengo algunas cositas que hacer por acá los quiero mucho gracias por su apoyo los que me apoyan los que no lo único que les pido que sean empáticos eso es todo no les pido que me apoyen realmente pues mi vida no les afecta a ustedes este observen y disfruten del show porque pues que más les puedo decir que más les puedo decir a los que me odian pues prácticamente lo que me está pasando es un show para ellos así que pues disfrutenlo yo voy a seguir luchando y trabajando y siendo cada vez mejor es lo único que puedo hacer y lo que voy a echarle muchas ganas si ven que los comentarios en mis videos están desactivados ya saben por qué es no es por mí a mí realmente ya me dejó de importar lo que los demás hablen pero sí voy a cuidar mucho el hecho de que yo no estoy con mis hijos y yo no quiero que mis hijos les lleguen mensajes que no son los correctos porque ellos son niños y pues ahorita no están con mamá y necesitan ellos tener lo mejor no lo peor así que pues si me toca quitar comentarios pues lo voy a hacer ya si alguien se quiere comunicar conmigo tienen mi número de whatsapp ahí estamos en contacto los quiero mucho gente bonita y gracias por acompañarme en este en vivo y espero en próximas actualizaciones los quiero mucho hasta luego bye